Que vinieron hermosas esa noche, hermosas. Es que las veo con los outfits brillantitos. Las veo que se vean los primeritos con nosotras. Las veo que se vean el sombrerito también. ¿Está bien? Venezuela es como un reino constante. Todas hermosas, espectaculares. Y yo aquí revisando a la puerta de todos los libros. Ella María, mi amor, con ese chinchito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!